Hola, Edgardo. Bienvenido a esta edición de TI Talks Dynamic Cycle sobre el valor del plástico. Primeramente, muchas gracias por la invitación que nos han hecho al equipo de American Poly. Sabemos que American Poly lo tiene muy claro. Cuéntanos cuál es la visión que tienen ustedes sobre el valor del plástico. El gran beneficio que el plástico nos da, cómo lograr preservar los alimentos, sino cómo poder generar a través del mismo plástico una impresión adecuada, un diseño que le lleve valor al consumidor final, que le dé también presencia a la marca, hacer un diseño mucho más creativo, mucho más funcional y sobre todo enfocado en las necesidades del consumidor. Particularmente, el plástico con todo su desarrollo, hoy cumple con las características de ser 100% reciclable. El plástico es un material que sin lugar a duda ha logrado llevar a extender la vida y la durabilidad de los productos alimenticios, que tanto en Tagleaf como en American Poly, como convertidores, busquemos procesos que nos lleven a mejorar drásticamente lo que es la eficiencia de un material como es el plástico. Quisiera que nos contaras cómo ha sido esa experiencia y cuáles han sido las iniciativas que han puesto en marcha en American Poly de manera interna para lograr ese objetivo de ser unos buenos ciudadanos corporativos. Sabemos que los recursos son limitados. Hay diferentes actividades o iniciativas dentro de la empresa que hemos estado haciendo para la optimización de recursos, tanto como las tarimas que nos entregan diferentes proveedores, tanto como en el área de impresión, los solventes que utilizamos, el uso de montacargas eléctricos para disminuir las emisiones de los gases. Tenemos material que es de arranque o de desperdicio. Es concentrado en un contenedor con Salcan Plastics que se va directamente con ellos para un proceso alterno y una utilización diferente del plástico. Vienen haciendo cajas o canastillas para frutas o verduras. Edgardo, desde la innovación y el desarrollo, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia con Tagleaf Industries para generar cambios, nuevas estructuras, rediseño y de manera particular la experiencia que han tenido con la película XR. Como compañías tenemos que buscar es cómo utilizar y aprovechar de la mejor manera posible esas características que el plástico tiene. Poder lograr con un plástico mucho más delgado, con una aplicación, por ejemplo, de una adecuada metalización a través del proceso del mismo. Poder ayudar a reducir la cantidad de plástico utilizado, pero preservar la vida de anaquel de un producto. Cuando se desarrolla el material XR fue un reto muy desafiante. Para lograr asegurar que la vida de anaquel, ahora de estos productos con ingredientes más saludables, puedan ser preservados por el tiempo que necesitan. Tiene que haber una estrecha comunicación, tanto en la proveeduría del material, en su fabricación, como en todo lo que conlleva los análisis a lo largo del proceso, que aseguran que el material efectivamente va a cumplir con las expectativas, no solo del cliente, sino también nosotros como convertidores. Cuéntanos cómo ha sido a través del tiempo esa relación de aliados de Tagleaf Industries y American Poly. La recurrencia con Tagleaf Industries, películas de alta calidad, que sabemos que nos van a dar confianza en nuestro proceso y sabemos que va a dar confianza con nuestros clientes y con el consumidor final, dado la innovación y todo el alcance que tiene Tagleaf Industries. Buscar diferentes estructuras que puedan garantizar las características y las propiedades que tenemos actualmente, pero con una película que sea más amigable con el medio ambiente. De cara hacia el futuro, ¿cuáles crees que son los retos en sostenibilidad que va a afrontar American Poly? Principalmente disminuir el desperdicio que existe en cuanto a los procesos que utilizamos. Por eso es la búsqueda de tecnologías más eficientes, más nuevas, para poder hacer arranques más rápidos, tratar de hacer más con menos. Yo creo que es el uso eficiente o consciente de ese plástico, es decir, lo tengo como resina, puedo ocuparlo en este producto. Si se llega a reciclar y se llega a separar, lo puedo ocupar en algún otro componente que pueda durar muchísimos más años y nos pueda beneficiar no solo a nosotros, sino hasta el medio ambiente.